Que bonito es esto Tonacho Podemos decirlo que nos salga los cojones chincheto porque aquí no hay nadie Estamos tú y yo solos chincheto pero tu no te has dicho Seguro que no Aquí no hay nadie mas Estamos tú y yo y los nanianos Y ya esta, los nanianos que van a hacer Se van a acercar a un lebre de la pelucha y le van a decir Y no se, no se, que haces Que Batman ahora Que me he bajado Que me he bajado los pantalones y no lo que he salido No Joder Con rosa Con rosa no te vayas a cosquillir Ay que tonto tío Ay que dolor Jajaja 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 Que han salido de las cuevas los murciegas Jajaja hostia puta Jajaja Jajaja